La línea ética contacto transparente es un mecanismo creado para la recepción y el registro de situaciones asociadas a comportamientos indebidos de un trabajador de SENS o contratista de la empresa. Si conoce de un acto indebido de un colaborador de SENS o uno de sus grupos de interés, lo invitamos a reportarlo a través de nuestros canales. Línea Telefónica Nacional 018-522-955 o en la página web institucional www.sens.com.co, menú principal, servicio en línea, opción, contacto transparente. La línea ética de SENS Grupo EPM es operada por una central externa a SENS que garantiza independencia, neutralidad y confidencialidad en la atención de los incidentes.